No más guerra en Arauca, luchemos por la unión, la paz y el desarrollo y la reconciliación Facunda la esperanza, renace la ilusión, un hombre de palabra y de gran corazón Que de monte y sábana se escucha esta canción, que el Dios de las alturas te dio la bendición Facunda la esperanza, renace la ilusión, un hombre de palabra y de gran corazón Pueblo que te aclama, grita todo pulmón, liratos por Facunda de todo corazón Facunda la esperanza, renace la ilusión, un hombre de palabra y de gran corazón No más guerra en Arauca, luchemos por la unión, la paz y el desarrollo y la reconciliación Facunda la esperanza, renace la ilusión, un hombre de palabra y de gran corazón Facunda la esperanza, renace la ilusión, un hombre de palabra y de gran corazón Y entre otras informaciones, varios proyectos fueron aprobados en las sesiones extraordinarias de la Asamblea Departamental El secretario de Hacienda fue el panelista a nivel nacional en la lucha contra el contrabando en las zonas de frontera La Asamblea Departamental de Arauca clausuró su periodo de sesiones extraordinarias con la aprobación de los proyectos presentados por el gobierno departamental Desde ya se convirtieron en ordenanza Pues satisfecho porque fue un trabajo muy importante que hicieron los diputados En estudiar estos cinco proyectos que fueron presentados y ya fueron convertidos en ordenanza Manuel Calderón, secretario de Hacienda Departamental de Arauca, dio a conocer los proyectos que presentaron a la Duma Departamental Un proyecto de adición de unos recursos que venían del Sistema General de Participación Y unos recursos que fueron adicionados de unas fuentes que ya superaron el 100% del recaudo Y por otro lado también una adición de vigencias expiradas que ha sido nuestro propósito sanear las finanzas Por otro lado un proyecto de créditos y contracréditos Un proyecto de la Unidad de Salud de Política Pública en Salud Y un proyecto donde se formaliza el tema de los PDEPS Que es en cumplimiento de la misma norma de los PDEPS Y la solicitud que hiciera el doctor Archila en la mesa de trabajo que se hizo en días pasados Y que quedó como compromiso el gobierno departamental a adelantar este proceso El jefe de la cartera de las finanzas de la Gobernación de Arauca Aseguró que con estos proyectos aprobados finalizaría la administración del médico Ricardo Alvarado Bestene Sí, digamos que seguramente queden todavía algunas cosas pendientes De algunos recursos que puedan llegar a algunas doceadas partes o temas pendientes Pero diría que básicamente con estos cinco proyectos estaríamos ya finiquitando muchos de los procesos De otro lado el secretario de Hacienda Departamental participó como panelista a nivel nacional En materia del contrabando Es muy importante pues por fortuna me han delegado como panelista Para uno de los foros que se adelantaron a nivel nacional La Federación Nacional de Departamentos unió en tres sectores al país Donde participó la Europol con representantes de España Con representación también de Inglaterra, de Panamá, también de Ecuador Y por supuesto pues nuestro general de la Polfa a nivel nacional Con representación también de un investigador de la Universidad Autónoma Un investigador también de... incluso el mismo director de la Federación también Con el gerente de la Philips Morris, también representación aquí en Colombia Que fueron los que patrocinan pues estos eventos Que finalmente pues es... se tituló estos foros todos contra el contrabando Y pues agradecer y satisfecho porque pues nuestro grupo operativo de Arauca Que quien no creyera Carlos Sea el mejor grupo operativo en conocimiento de productos de contrabando y adulterados del país Pero esto se debe a algo Primero al trabajo arduo y al trabajo continuo Porque estos muchachos pues vienen ya desde hace 5 o 6 años en este proceso Y tienen un conocimiento muy importante El gobierno departamental fue reconocido a nivel nacional por la lucha en contra del contrabando En esta zona de frontera